Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. De vez en cuando me encuentro cosas muy interesantes y creo que esta vale la pena compartirla. ¿Sabías que en algún momento consideraron hacer una película crossover que iba a juntar a Jack Bauer con John McClane? Aunque esto suene como un fanfiction, en realidad se consideró como la premisa para la quinta película de la franquicia de Duro de Matar. Supuestamente el título provisional de esta película era Die Hard 24-7. No sé tú, pero creo que este nombre era espectacular. Al parecer la idea del crossover había estado dando vueltas desde antes y después de que se emitiera la última temporada de 24. Lamentablemente se desconoce cuánto tiempo invirtieron en este crossover, pero probablemente nunca pasó de la intención de unir a estos dos grandes personajes de acción. Porque si hubieran trabajado en la película es obvio que alguien más hubiera hablado sobre ella. Y después de 10 años ya se sabrían muchos detalles. Se cree que la película no funcionó porque Sutherland estaba más interesado en un proyecto independiente de 24 que en un crossover con Bruce Willis. Definitivamente me tienes que decir qué opinas de este crossover. Y ya que estamos hablando de curiosidades quiero compartirte que el final original de Alien vs Depredador 2 era tan oscuro que decidieron cambiarlo al último minuto. El final original revelaba que el equipo de fuerzas especiales que rescataba a los sobrevivientes al final de la película los despachaba a todos sin ton y son una vez que recuperaban el artefacto alienígena. Pero los hermanos Strauss decidieron que aunque funcionaba era demasiado deprimente. Porque en esta película nadie la libra, los protagonistas caían como moscas al suelo. Y bueno pues ya sabemos lo que le pasó al pueblo entero. Y esa es la razón por la cual decidieron incluir la escena de rescate. Curiosamente años después se arrepienten de haber modificado este final. Por cierto me han estado preguntando mucho si aún van a continuar con la película The Collected. Y en esta ocasión traigo malas noticias para los fans de esta franquicia. Pero antes quiero recordarte que hace año y medio se puso en marcha su rodaje, pero dejaron de filmar tras 8 días de trabajo. Y desde entonces el proyecto permaneció en el limbo hasta el día de hoy. Porque Patrick Dunstan y Patrick Melton, el director y guionista de la saga, revelaron que todo parece indicar que la película no sucederá. Por lo tanto creen que su trilogía se va a quedar sin una conclusión definitiva. Lo extraño es que ni ellos saben qué es lo que está pasando, porque dijeron que todos sus esfuerzos por comunicarse con los productores fueron en vano, porque no les devuelven la llamada ni les contestan los correos electrónicos. No tienen ni la menor idea de por qué la producción no se reinició según lo planeado, ni saben si hay planes para comenzar a filmarla en el futuro. Ellos agregaron que les encantaría poder terminar la historia, pero no lo pueden hacer porque no tienen los derechos de la película. Por lo tanto no pueden seguir adelante con el proyecto, incluso si otros productores están interesados. Un dato curioso de esta franquicia es que la primera película se originó como una precuela de las películas de Saw de James Wan y se iba a llamar The Midnight Man. Pero cuando los productores rechazaron la oferta, la película de terror se convirtió en su propia franquicia, que hasta ahora abarca dos películas, The Collector, que se estrenó en el 2009, y su secuela The Collection, que fue lanzada en el 2012. En otras breves noticias se confirma que Sylvester Stallone no va a participar en Creed 3. Esto ya fue confirmado por el representante de Sly, por lo tanto él está cumpliendo con la promesa que le hizo Michael B. Jordan. Recordamos que en algún momento de rodaje de Creed 2, Stallone le cedió el legado de Rocky Balboa a la saga de Creed. Y siendo sincero, aunque voy a extrañar a Rocky, creo que es la mejor decisión, porque cerraron muy bien su historia. Esta va a ser la primera película de la saga que no va a contar con su presencia, aunque no se descarta algún breve cameo. Además, aunque Stallone se haya despedido del personaje, sabemos que está planeando una precuela de Rocky en los años 60. Por el momento es un proyecto, pero es posible que logre acomodarlo por ahí, porque Rocky ha estado en nuestros corazones por más de 40 años. Pero mientras eso sucede, Sylvester Stallone acaba de confirmar que ya terminó su versión del director de Rocky IV. Esta versión va a incluir escenas adicionales de la pelea entre Apolo y Drago, y no va a tener al robot de Paulie, entre otras cosas. Miren, básicamente está mejorando el sonido de la película, especialmente de los golpes, y pues le está dando una retocada en general. Acaban de anunciar que Tomorrow War, la nueva película de Chris Pratt, se va a estrenar en Amazon Prime Video. Según los informes, Sky Dan les vendió la película y planean estrenarla el próximo 2 de julio. La premisa de la película es que humanos de todas las épocas van a ser transportados al futuro para que se unan a la resistencia contra una especie alienígena. Chris Pratt va a ser uno de esos viajeros en el tiempo. Él interpretará a un maestro que será reclutado para poder trabajar con una brillante científica y su padre para salvar al planeta. Por otro lado, Giant Freaking Robot está reportando que Sony ya autorizó la película de Horizon Zero Dawn. Supuestamente esta será la siguiente franquicia de videojuegos que va a adaptar al cine. El estudio realmente espera que tenga el mismo éxito que en el mundo gamer. Sin embargo, por el momento no hay forma de comprobar si esto es cierto, por lo tanto hay que tomarlo con reservas. Y cambiando de tema tras retrasos y más retrasos, el rodaje de la reunión de Friends en HBO Max va a empezar a grabarse en un mes. Cuando menos así lo dijo David Schwimmer, el actor que interpretó a Ross Geller en la serie. Él reveló que por fin encontraron una manera más segura de grabarlo. Y al parecer ahora todo se va a filmar en exteriores. Y también dejó en claro que van a ser ellos, que no van a ser los personajes de la serie los que van a salir en esta reunión, por lo tanto no esperen ver los caracterizados o en personaje. Él dijo que va a actuar como él mismo, que va a participar como David y que no hay guiones, por lo tanto podemos suponer que todos los demás también serán ellos mismos. Creo que esta reunión es muy parecida a lo que hizo Will Smith en su reunión con el elenco del príncipe de Raph. Simplemente se juntaron para verse y recordar anécdotas. Por otro lado, olvídense de Baby Yoda porque Pal Ruth acaba de conocer a una cosa adorable en el nuevo clip de los cazafantasmas. Parece ser que no solamente los actores originales van a regresar a esta película, porque en Ghostbusters Afterlife también va a aparecer el hombre de malvavisco. Pero en esta ocasión no esperes verlo como en la película del 84, porque ahora va a volver con un giro inesperado. Ahora será un mini hombre malvavisco. Bueno, van a ser muchos hombres malvavisco. Por el momento no hay muchos detalles sobre estos pequeños seres, pero definitivamente son muy traviesos. Creo que son el equivalente a los gremlins. Pero estos son adorables y ya quiero comprar todas las figuras y juguetes que salgan de ellos. Por cierto, en las últimas horas han salido muchos trailers, así que dale un vistazo al nuevo trailer de Cruella. También salió el de la película de Sin Remordimientos, que es la nueva cinta del universo de Tom Clancy con Michael B. Jordan. La cinta va a llegar a Netflix el próximo 30 de abril. Y también sale un impresionante trailer de la nueva película de Angelina Jolie, que se llama Aquellos que desean mi muerte. Y en el universo de superhéroes por fin sale el trailer de la serie de Jupiter's Legacy. La serie se va a estrenar el próximo 7 de mayo, y básicamente la respuesta de Netflix a la serie The Voice en Amazon. Por si no lo sabías, Jupiter's Legacy es una serie de cómics que creó Mark Miller en el 2013, bajo el sello de Image Comics. Hasta la fecha es la serie de cómics más larga que ha sacado bajo su propia compañía. La sinopsis de la serie cuenta que después de casi un siglo de mantener a la humanidad a salvo, la primera generación de superhéroes del mundo debe retirarse para que sus hijos continúen con su legado. Pero las tensiones aumentan a medida de que los jóvenes superhéroes batallan por estar a la altura de la legendaria reputación de sus padres. También soltaron el primer trailer de la primera parte de la adaptación animada de Batman el Largo Halloween. Lo curioso es que anunciaron que la segunda parte de esta película va a ser clasificación R. El avance establece el contexto en que se desenvuelve la película. Aquí Batman no lleva mucho tiempo como vigilante, pero ya se mueve en un mundo donde ya existe el Joker y Catwoman. Todo esto sucede mientras intenta colaborar con Jim Gordon y Harvey Dent para poder detener a la familia Falcón, pero después se va a dar cuenta que algo más está pasando en Ciudad Gótica y va a comenzar a buscar al villano de las festividades. Por otro lado, tras el éxito de Release the Snyder Cut, han llegado otros movimientos o peticiones de fans como Continue the Monsterverse, Release the Iron Cut o Restore the Snyderverse. Y ahora también hay un Release the Simo Cut. Los fans de Marvel quieren más del varón Simo. Y todo es culpa del tercer episodio de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, porque mientras visitaban Madripoor, Sam y Simo se infiltraron en una disco, donde el personaje de Daniel Brühl se aventó un pasito de baile que rápidamente se convirtió en un meme, que ahora circula en todas las redes sociales. Todo se salió de control cuando revelaron que existe una versión extendida de esa escena, y ahora los fans están pidiendo a gritos que Marvel la publique. Brühl explicó que ese momento fue totalmente improvisado, que simplemente vio a la multitud bailando, volviéndose loca y comenzó a sentir el ritmo en su piel, y pensó que Simo había estado sentado en una celda durante muchos años y simplemente quería soltarse, y de paso confirmó que efectivamente fue un baile más largo, pero que solamente dejaron esa toma en la serie. Por otro lado, Geekosity acaba de sacar en exclusiva que el futuro de Superman está en las manos de Dwayne Johnson. Ellos aseguran que La Roca quiere producir o ser el productor ejecutivo de la secuela de Man of Steel, para que finalmente Henry Cavill tenga la oportunidad de regresar como Superman. Parece que Dwayne Johnson no recibió el memo, y si lo hizo, se lo pasó por el arco del triunfo, porque a él no le importa lo que unos ejecutivos decidan, él quiere continuar con el Snyderverse porque es un gran fan de Snyder. Hace unos días se rumoró que quería enfrentarse a toda la Liga de la Justicia en la secuela de su película, pero ahora dice que quiere más, y es la razón por la cual quiere producir la película de Superman, porque quiere que esa película conduzca la secuela de Adam, pero para lograrlo necesita que aprueben la secuela de El Hombre de Acero. Según el artículo, La Roca también dejó en claro que no va a hacer esto para HBO Max, si produce la película, tiene que estrenarse en los cines. La exclusiva recalca que Johnson no tiene ningún interés en el multiverso de Walter Amada ni en las aventuras multiversales de la franquicia. Él solamente quiere compartir la pantalla con la Liga de la Justicia del This Extended Universe. Su sueño siempre ha sido aparecer en la pantalla grande con Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot, la trinidad de Snyder. Y esa es la razón por la cual comienzan a decir que el estudio podría haberse obligado a ceder sus demandas, porque él es un éxito de taquilla garantizado, y su participación en el This Extended Universe está valorada en miles de millones. Vamos a tomar esto con reservas, porque cada vez es más difícil separar los rumores y las especulaciones de los hechos reales, a medida de que el Snyder Verse continúa dominando los titulares. Pero dado el éxito abrumador del Snyder Cut, pues la pelota está en la cancha de Warner. Así que vamos a tener que esperar a ver qué decide. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo a la Gran Bola 8, que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Dwayne Johnson con la roca, así que ahí vamos. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Es cierto que Dwayne Johnson va a ser el héroe que va a traer de vuelta al Snyderverse, que va a traer a Henry Cavill y que se va a enfrentar con la Trinidad. Todo está relacionado, así que yo creo que sí me lo contesta. Así que la respuesta de nuestro gran oráculo es... ¿Puedes estar seguro de ello? ¿Puedes estar seguro de ello? Fue lo que contestó. Así que el gran oráculo ha hablado. Así que cuando suceda, recuerda que lo escuchaste por primera vez en Tube Radio y nos vemos el día de mañana si hay noticias interesantes que compartir. Y recuerda que el día de hoy tuvimos un 2 por 1. Así es. A las 9 de la mañana publiqué un video y ahorita estoy publicando otro. Así que mantente informado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video